Muy buenas, namasté queridos oyentes, queridos televidentes Hola gente, estoy sacando el auto para ir a comprar Tengo que sacar el auto a mi viejita Y yo estoy sacando mi auto, recién me levanto Señores y queridos televidentes Un saludo para el Gabino, youtuber Y bueno gente, los quería pasar a saludar Gente del Youtube No se olviden de suscribirse al canal de Zurdito Fernández Para más contenido Bueno, como ven Estoy sacando el auto a mi viejita Yo también soy Youtuber Soy Boxer de Oramateur Soy Streaming Soy... Buena Para un poco Bueno gente Como digo siempre, no olviden de suscribirse al canal para más contenido Zurdito Fernández Chucha, que le pasa Recién acabo de comprar las milanesas de pollo gente Y no olviden de suscribirse al canal para más contenido Chau, chau, chau Chau Chau, chau